¡Vaya sabroso en la acordeón! ¡Ahí va! ¡Dice! ¡Feliz cumpleaños, Tóner! ¡Para Antonio! ¡Feliz cumpleaños de parte del Frank! ¡Familia 83! ¡Oye qué sabor! ¡Para Luis y Willy! ¡Desde Barrio Norte! ¡Todo el fin de semana! ¡Feliz cumpleaños de parte del Frank! ¡Vamos a prender la vela que la cumbia va a empezar! ¡Vaya el acordeón sabroso esta noche! ¡Vaya el acordeón sabroso esta noche! ¡Vaya el acordeón sabroso esta noche! ¡Hoy nos acompañan los palomos! ¡Llegó la banda de Izacalgo! ¡Para sonido hechicero! ¡Esa noche! ¡Va la cumbia! ¡Va la cumbia! ¡Va Leticia! ¡Va Leticia! ¡Va Leticia! Valle de Guadalupe, para Camino y Sonido Sol Latino, Colonia Cabrera, Guadalupana, hoy con sonido sonorámico y sonido en la conga, ¡vámonos! Ese gaibo, el acuario Pisces, soy Chuy, arre lulú, ¿cómo dice? Para Yanet y el lagal, para el lagal, de Tropical García. Para mi compadrito Lalo desde Acapulco Guerrero, Sonido Lúces en Cartagena. Allá vio yo a Manuela, que ya la empieza a bailar. ¡Ahí va! Como dice, para Daniel, Archie, Juan, Chugi, Víctor, Grincia, Omar, Juana, todos los caracoyos. ¡Felicidades por su cumpleaños! 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 Se va, vamos a prender la vela que la cumbia va a ir a la cumbia, para la señora Eva, con todo el amor de su hijo, el Chucky. Allá vio yo a Manuela, que ya la empieza a bailar, se va la cumbia, para la Rebel, la Rebel, la Rebel, la Rebel. La Rebel, la Rebel, la Rebel. ¡Vacílalo, rumbero! Bueno mis jóvenes, hoy estamos apenas calentando motores. Son los esenciales en el Tlaxcabo, para Leida, que nos acompaña. Tenemos un saludo para el Caipo, para el Rayo, para Toño, para Giovanni, para el pibe, de parte de la güera, de las armas, que nos acompañan en el que está deseando su cumpleaños. Unas mañanitas cortitas. Ya, 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 dijimos cortitas. Unas mañanitas muy esenciales, hoy para el pibe, de parte de la güera, para todos los grandes amigos que nos acompañan. Y bueno, también así es, el saludo y este compacto se basa Santa Marta, para el Meche, que está deseando su cumpleaños. El día de ayer fue su cumpleaños del Meche, y hoy es su cumpleaños del Casquillo. ¡Qué bonita familia, eh! Un saludo muy esencial, deseando su cumpleaños, por conducto de Paquito Acevedo y por conducto de Sonido de la Conca. Un saludo con mucho cariño a toda la banda que se encuentra recluida. Pues en cualquier reclusorio, cárcel, cerezo, como se le llame. Saludos a la Remi del Pájaro, Remi y el Pájaro de la Colonia Río de Luz, que hoy nos acompañan. Para el Super Pájaro, la religión, la conga. Para Daniel Eibon, 100% sonora, mi congas y super serie. Dicen ni de Azcabo ni de Tepito, somos del lago. Y con la conga, nuestro sonido favorito para Irla, para Quique y para Yanni, que hoy están presentes. Queremos saludar a los amigos del Club Pamboleo, a Noche Latina, a Cartagena con Clave, a Nancy, la niñita de la salsa. Y hoy en especial, para todo el club de baile, Latin King. Y ahora jóvenes, vamos a bailar ese tema que se ha puesto de moda en México, con los equipos de sonido. ¿Y qué podemos haceros esos los que mandan? ¡Abrimos! ¡Esa noche! Ese tema lleva por título, por título, ¡Búscala!